¡Hey! ¡Dime de ti! Tranquilo, no hay de otra. Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad en la casa. Aquí, continuando con la dinámica de esto, de los Instagram Live, que ahora mismo lo que está de moda, por esta cuarentena. ¿Cómo tú lo estás pasando en esta cuarentena? Tranquilo, en la casa. Te deseo Ricardo Arcelo, los muchachos. ¡Arranquen para acá! Llámate a Rubén, llámate a los muchachos ahí, que vamos a poner a la gente a gozar un poquito. Nosotros, a la cuarentena, uno se mantiene informándose. Uno trata de, en cierto modo, estar al día con las cosas que están pasando, a nivel de la calle, tratar de cuidar a la familia y esas cosas. Básicamente, lo que uno hace, porque es que está fuerte eso de moverse mucho, ¿verdad? En este tiempo, exponiendo a la familia y todas esas cosas. Sí. Mira, el día de hoy va a ser un día de anécdotas contigo. Vamos a durar 25 minutos en anécdotas. Cosas que han pasado, tal vez graciosas, otras que en su momento no fueron tan graciosas, porque uno no se ríe de eso. Sin embargo, también vamos a recibir una cuanta pregunta desde el público y yo también te quiero hacer una cuanta pregunta. No moleste ese filtro, ¿verdad? Un filtro que tengo ahí de nieve, porque estamos el filtro, es mejor sin filtro, para que no te dañe el video ahorita. No, como tú quieras, eso no. Este video sí va para YouTube, pero no como tú quieras. Ah, Lo importante es lo que se diga aquí. Ah, ok, está bien, no hay problema. Sí. Eh, Orlando, como tú no rapas a Los Gigantes de San Francisco, ¿qué tan difícil es tú viajar aquí a San Francisco y tú duermes allá cuando hay estos juegos que son de noche? ¿Y cómo tú duermes? ¿Dónde tú duermes? Explícale al público. Tú sabes que cuando yo llegué a Los Gigantes, lo primero que yo le propuse a ellos fue lo de que pueda dormir allá por el asunto de la amanecedera y esas cosas y la carretera que es peligrosa en la carretera de San Francisco y entonces yo le dije a ellos, mira, bueno, el día que yo negocié con ellos incluso estaba conmigo Pedro Pérez que fue técnicamente el asesor, estaba ahí pendiente de todos los detalles y una de las cosas, bueno, llegó Roberto Mateo, atención Roberto Mateo, atención, Julio Santana, ay, 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 tengo cuentos de esa gente, tengo cuentos de esa gente, atención Roberto Mateo, prepárate, atención Roberto Mateo, entonces, en esa conversación, tanto Pedro como yo coincidíamos de que había que tener un sitio donde quedarse porque viajar de madrugada no es fácil en la plaza dominicana y ellos me dijeron que sí de inmediato, yo recuerdo incluso cuando estábamos sentados, yo tenía ofertas de los seis equipos ese año, para hacer diferentes cosas, uno quería entrevistas, otro quería que yo haga entrevistas y labre, otro quería que yo labre, había, había un abanico, pero nadie, como que todo estaba cerca, pero nadie como que dijo, vamos acá, nadie me dijo, vamos a darle dinero, todo el mundo me decía, mira, Tyler, thank you, estoy mirando, entonces, esta gente cuando me invitaron, que yo me senté con ellos, tenía un contrato armado, me preguntaron, qué tú quieres, mira, nosotros tenemos esto en la mesa, no, pongan los chismas, no, espera, estamos tú mali aquí, ok, puedo quedarme a dormir, te tenemos eso asegurado, entonces, ellos se pusieron positivos prácticamente para todo, yo quería entrar al negocio, porque yo lo había narrado por el autoinvernal, y automáticamente yo le dije a esa gente, sí, que firmé ese contrato, yo no sé cómo ellos tenían todo armado, salió un tipo con una cámara, buscaron una chaqueta, pusieron un asunto, un bajate, yo qué, y le hicimos una foto, o sea, es una estructura, con Martín Gómez, con los Rafaeles, como nosotros le decimos, Amado Tolé, esas tenían un muñeco armado, para desde que tú le dijeras que sí, firmara con ellos, hacer sus fotos, y hacer algo bonito, para de una vez subirlo a las redes, y decir, bueno, ya esta persona trabaja con nosotros. Ahí está Franklin Martínez, de Puerto Plata, pero ahí está Puerto Plata, Franklin. Bueno, tengo anécdota de ese también, atención Franklin, hay anécdota tuya también. Orlando, tú solamente eres especialista en baloncesto, perdón, en béisbol, o a ti no te importa narrar lo que sea? En narración, yo comencé a narrar pelotas, eso fue lo primero que yo hice, se le cayó la hueva, atención Marrero, que está ahí gozando, Marrero 12, yo hice, en un momento determinado, pelotas, fue lo que yo comencé narrando, pero luego, en la búsqueda de encontrar un hueco, yo me enganché a la cuba de los americanos, a la NFL, y ha sido un segmento, como no había gente que hablara de NFL, por ejemplo el CDN, yo una vez me inventé un segmento, yo en el Trujillo, me pusieron en el programa, no a las dos, me daban como tres o cuatro minutos, ¡Ajel no voy! 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 Miguel Benítez, entonces, en CDN conseguí un huequito, en el canal de Julito Jacín, yo llevaba el periódico, el litigio, hacía un hurto, y daba a los favoritos, y yo que, buscando el hueco, cuando uno llega, a veces uno cree que el mundo, es de la forma que uno entiende, pero cuando tú llegas, tú te das cuenta que no hay espacio, que tú tienes que inventarte algo, para que la gente te conozca, ya en el camino, van surgiendo cosas, entonces, eso provocó, que, déjame ver, espérate, espérate, ese señor es tan fuerte, que narró mi moda, cuando yo me casé, Mateo, pues yo le he dicho de eso, ¡Qué bueno! Espérate Mateo, que yo no me acuerdo, ¡Eri Bautista! Ese sí sabe narrar, Eri Bautista, entonces, ahí llegó el aire de Milaya, el aire que baila, se metió en las mujeres, no me gusta hablar mucho, cuando hay mujeres, porque las mujeres son peligrosas, pero el aire de Milaya, era tuya, ella no está aquí por mí, ella está aquí por ti, el aire de Milaya, era de la muda antes, ahora era tuya, el aire de Milaya, eso es increíble, muy bien, así, entonces, sí, te decía que, yo, el elemento del fútbol de la NFL, me gusta el baloncesto, pero le tengo un poquito de respeto, la red, el juego de entrega de la LNB, con Iván, y quiero como hacer alguna cosita, pero el baloncesto tiene dos problemas, se narra diferente, la velocidad es diferente, y hay poco billete ahí, hay poco billete, ahí en el basquetbol, eso es lo que dicen, porque, yo no sé cuánto gana lo del distrital, yo no sé cuánto gana lo de la LBA, pero lo que se dice de Roberto Mateo, atención, si alguno sabe, lo que gana la LBA, se han dicho el dato, me dicen como que hay poco movimiento, ahí en el basquetbol, hablando, tú pasionaste a Pedro Pérez, explícale a la gente, quién fue Pedro Pérez, bueno, más para ti que para mí, pero para todos nosotros. Mira, Pedro es un tipo, Pedro es de ese tipo de gente, que tú conoces en la vida, que se convierten en un ser especial, uno de esos tipos que vienen, que no tienen miedo, o sea, cuando yo conocí a Pedro, Pedro ya tenía unos años, que él se había hecho independiente, porque Pedro comenzó como gondolero, poniendo cositas en los supermercados, y él se dio cuenta, ah, pero mira, yo soy gondolero, pero el jefe mío, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, viene y promociona productos, y busca mujeres, y entonces el tipo comenzó a entender el negocio, y se fue haciendo fuerte, fuerte, hasta tener sorpresa. Entonces, yo conozco a Pedro Pérez, y tú supieras que la historia de Pedro Pérez yo es bonita, porque yo entré a desayuno deportivo en la mañana, y ahí me daba funda, ahí, me daba funda, porque ahí estaba Yasen, estaba Satoki, y yo estaba acá en YouTube, todo hace un lío. Aquí lo hablaba de gente, aquí en el en vivo, pero después que usted y usted que camine, hay muchas cositas ahí interesantes. El desayuno deportivo con Yasen, con Satoki, y con el ingeniero. Cuando yo llegué nuevo, yo no... ¿Todo el ingeniero? No. Cuando usted llegaste nuevo, ¿o estaba el ingeniero? ¿Había otro? No, éramos ellos tres, y llegué yo, y yo era el cuarto, cuando yo llegué. Éramos cuatro, entonces, y yo recuerdo que yo me sentaba en una silla altota, en una esquina, porque ellos eran más grandes que yo, y de ahí de esa silla, yo a papatá tiraba, y de todo, y hacía unos líos, y unos hurtos con Yasen y compañía, pero ¿qué pasa? Cuando yo llegué, Yasen, que era editor del Caribe, Satoki, que era su editor, y el ingeniero, que aunque él venía de ser un fanático, lo metieron en el programa, ya él era una figura del programa. Entonces, todos los líos que yo armaba, la gente no me daba la razón, porque entendían que yo no he conocido, y este quién es, ¿me entiendes? Entonces, yo cogía muchos guantes de los fanáticos. Yo recuerdo que hicimos una comparación, de Rony Belial contra Rafael Culcal, y con números yo demostré, que esos dos gallos no salen, y yo decía que Belial, y yo decía que Culcal, y la gente me dio hasta con el cubo del agua, el punto que yo, en Cuba, joven, me incomodé, y la gente, oye, la gente no sabe de pelota en este país. Yo ahora comprobé que son al alfabeto de las pelotas, y me suspendieron una semana al programa, la gente pidió, ese tipo tiene que salir del programa, es un fresco, y me sacaron. ¿Eso fue como en el 2006, 2007, por ahí? 2006, más o menos, 2006, por ahí, 2007, 2006, 2007, por ahí, después que me votó Pío, por ahí más o menos el asunto. Entonces, espérate, ¿quién te votó Pío? Pío me dio para afuera, yo soy de los pocos campeones de ese lado, Pío me dio para afuera, en unos líos que tuvimos ahí, complicados, pero ya gracias a Dios nos queremos, y nos amamos, que estábamos enemigos en ese tiempo. Entonces, el único tipo que llamaba para defenderme a mí, era Pedro Pérez, yo recuerdo que él decía, que me llamaba, Pedro Pérez de este lado, y mucha gente pensaba que de este lado, era el otro apellido de él, y era que él decía, Pedro Pérez de este lado, en ese tiempo. Entonces, ¡eh! A Gernoboa, oye lo que es A Gernoboa, no me daño el envigo, ¿eh? No se pongan a hablar cosas que ustedes no saben, no hay que ver de lo que dice la gente por ahí, Jerry, Jerry Pérez, que están llegando los muchachos ahí, que conocen un poquito de la historia, Alessi Mosquera y compañía, y Reiner. ¿Qué pasa? Pedro era el único que llamaba para defenderme, yo era muy amigo de Janssen, y llevaba en ese tiempo, él llevaba una funda, Pedro preparaba una funda con el chicle, de menta, pero una funda negra llena, y otros le saben, de chicle, de galleta, de todo, entonces él le preparaba esa funda a los cronetes, y se la llevaba, se me quedaban los ojos aguados, le pasaba esa funda Janssen, que era el caballo de batalla, y, ¡ah! para que le dieran los muchachos, y a mí me sacaba un puñito, ¿qué pasa? Después de eso, yo lo veo en el play, pero yo no sabía que era el mismo tipo que llamaba, y ahí lo saludamos, él fue a promocionar el programa, un tema, un asunto reggaetón, porque al tipo le gustaba, en verdad, se metió en un asunto reggaetón, con los artistas urbanos, se fue a pique, cuando al moza, ahí está José Antonio Omega, ah, pues están llegando los esques árabes, ah no, pues no se puede hablar mucho, aquí hay el ya, hay que tener cuidado, están metiéndolos esques árabes ahí, él también conoce la historia, entonces, Pedro, cuando, yo lo veo en el play, lo saludo, yo soy culano, claro, entonces ahí lo saludamos, en ese tiempo, Vitalio Peralta, no sé si tú conoces al Viti Peralta, Vitalio, no sé si tú, ah, tú no conoces al Viti, el Viti le hacía el concurso en el play, entonces, él le había dicho al Viti, mira, a Orlando quiero, pero Viti no le daba mi número, porque Viti pensaba que yo le iba a coger los caramelos, oye, cómo es la barra, Viti mi pala, eh, atención Viti, tú no es la barra, pero es lo que él me comentó a mí, mira, Viti no me dio el número tuyo, que yo qué, yo, Viti no crees que yo le voy a comer los caramelos, pero yo no estoy en eso, al final, Pedro terminó decidiendo ponerme la barra, pero no, eso fue decisión de Pedro, tú ves, claro, entonces esa amistad surge, que Pedro me diga, mira, vamos a inventar los concursos de play, vamos a hacer esto, vamos a hacer ok, vamos arriba, que por eso yo, en vez de narrar, de entrar a 2013 a narrar, eh, entrar a 2012, entrar a 2013, porque él me, o 2014, porque él me paró un año, él me dice, no, si no te pagas lo que vale la narración, no joda con eso, yo te voy a dar, lo que, lo que tú vayas a ganar, narrando por juego, yo te lo voy a pagar, para que tú vayas al concurso y al play, y ahí entonces que cambia mi carrera, porque automáticamente Pedro me, me hace eso, yo comienzo a presumir, y tú sabes, cuando tú presumes, en cierto modo, el precio cambia, porque ya la, la compañía te ve diferente, claro, pero en términos generales, yo te diría que, que, la figura de Pedro, como él era inquieto, eh, su manera de ver las, las cosas, un tipo positivo, un tipo sin hambre, un tipo que no tenía mente con nada, eh, eh, o sea, Pedro era un tipo que, él tenía el celular en la mano, y tú le decías, oye, me gusta el celular, oye, qué es esa vaina, yo compro una mañana, o sea, un tipo de gente que ya no hay, no existe, es gente así, como, como eres el tipo, con la gente, te respetaba a ti, como a mí, él no tenía que ver, y que tú tenías 10 años, yo 15, no, él entendía, que si tú, estabas haciendo este trabajo, tú tenías que, tú mereces tanto respeto, con aquel claro, él sabía identificar, los tipos que tenía en sus años, los ancestros, tú me entiendes, y le guardaba su respeto a los ancestros, pero él creía más en el trabajo, a mí, espérate, este tipo está trabajando, eso era lo que, lo que él decía con frecuencia, y, yo te puedo decir a ti, Ángel, que, resumirlo, porque, porque hablar quizás de la relación de nosotros, todas las cosas que nosotros vivimos, las cosas que nosotros pasamos, que en verano viernes, por ejemplo, después de ellos nos sentábamos, para que la gente tenga una idea, a veces nosotros arrancábamos un programa, y prendíamos el agua, y arrancábamos derecho con las Américas, y nos parábamos en boca chica, nos metíamos en boca chica, a hablar disparate, oye, ¿cómo te vamos a pagar a fulano?, ¿y qué es lo que vamos a hacer con los cuartos de fulalito?, y fulano nos ha pagado, ¿y qué vamos a hacer?, y el lío que hicimos, ¿cómo le busqué esos cuartos?, y nos bebíamos muy pequeños hablando disparate, entonces, un tipo con todos los planes del mundo, con mil ideas, quizás lamentablemente, íbamos a un país donde la gente no cree, nos apoya, porque ese era un tipo, que muchos de esos proyectos que tenía en la mente, se hacían con qué, un millón de pesos, medio millón de pesos, y uno conoce gente, que a uno le tocó la puerta, en su momento, que, aunque uno no guarda rencor, uno se siente mal ahora, porque yo me pregunto, caramba, tú tenías la posibilidad económica, para tú, a empujar un proyecto bueno, una idea buena, interesante, que al final le íbamos a beneficiar todo, pero la gente, es un poco rara, a veces habla con la verdad, le dicen las cosas como son, la gente a veces como que, qué sé yo, no, no, no camina, es más fácil tú hablar de mentiras, oye, mete 10 mil, que te guarda 5 millones el lunes, cuando tú sabes que eso no es posible, entonces, cuando tú le hablas con la verdad a la gente, con sinceridad, es más difícil, y decirte Ángel, que, con él, hice mi primer viaje a Estados Unidos, eso, tristoria chulísima, que yo no pude ir al clásico, nos pagamos la gris, pero no, cuando él llega de allá, me dice, óyeme, vamos para Estados Unidos, pero cómo vamos, y tú acabaste de gastar los cheles, en el clásico, nos metimos un tour, se fue en los cuartos, que vamos, ah mira, tú sabes, ese que está ahí el señor Martínez, atención Ángel, ese que está ahí el señor Martínez, era el tipo que más duro me daba, en ese programa por la mañana, oye, ese hombre me daba con una tabla, yo decía, por ejemplo, buenos señores, le cogió ganar 5 a 4, ayer, ofensiva, y yo me decía, oye, qué disparate, dijo ese tipo, oye, qué ofensiva, hay que hacerla, le hicieron por error, hola, el señor Martínez, le entra a quien sea, a quien sea, me daba fútbol, en ese tiempo, digo, todavía no la conoce, un conocedor, el señor Martínez, sí, en ese tiempo, mira, y decirte, que cuando él vino a Puerto Rico, me dicen, vamos a solicitar para Juego de Estrellas, pero tú estás volviendo loco, nosotros, yo nunca había viajado, vamos a solicitar, y que fue Juego de Estrellas, de Mariano Rivera, en Nueva York, a nosotros nos van a decir que no, y dicen, oye, solicita por un lado, oye lo que te voy a decir, si te dicen que sí, me dicen que sí a mí, nosotros vamos a Nueva York, yo no sé cómo, pero nosotros vamos para allá, bueno, vamos a solicitar, mandamos los correos, el asunto, yo recuerdo que una hora, con un colega, que me voy a reservar el nombre, porque es un gesto, que yo lo, no guardo en trincón, pues son disparates, que cuando nosotros solicitamos, nos dieron ya la credencial, que íbamos a Nueva York, yo recuerdo, que yo hice el comentario, yo, 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 ¿sabes que voy a montar un avión, Roberto Mateo? ¿Eh? Señor Martínez, ¿quién no se pone contento, la primera vez que voy a montar un avión, todo el mundo? Cuando tú te montaste la primera vez en un avión, ¿tú no estabas feliz, estabas contento? Yo no cabía en mi, en mi ropa, todo el mundo se enciende, tú, y estabas contento, y llegaste, no voy a decir ni el sitio, porque digo el sitio, más o menos, el sitio fue muy bien, abraciado al mundo, ¡ay, coño, se dio la valla! ¡Vamos que Estados Unidos! Y, y, y un elemento que me presionó, ve acá, ¿quién tú tienes visa, loco? Yo con mi pasaporte, yo con mi pasaporte, con todo el cabello, ahí con todos los sellos, y así saqué, con el viejo este, con el viejo este, saqué ese pasaporte, me he chequeado, ahí a ver seis sellos, el tipo, mire, es verdad, es verdad, ahí está, mi pan y agua, me están haciendo sellos, en mi casa, que no hables, déjame gozar, señores, que estoy hablando, no, porque él me está entrevistando, porque él me emocionaba, señores, que estamos hablando de historia, que vamos a ver, que va, Yandy, Yandy Leonardo, ahí, que está, la gente de, de Checha Deporte, también del grupo, de Guasaje, me pican, si no, yo no los saludo, pero hay un grupo, de Checha Deporte, y, son, son muchachos, son aficionados, al deporte, entonces, me han metido en ese grupo, que la mayoría, son de Puerto Plata, y me dan fundos, Orlando, ahí, es un muchacho, porque son conocedores, también, se metió la cama, y bueno, esto va a estar feo, porque hay gente, que yo no quiero hablar cosas, que hay gente, peligrosa, yo te quería preguntar, una cuanta cosa, claro, una de ellas, es, y la gente, que vaya haciendo su pregunta, lo que quieran preguntar, ya estamos acabando, pues esto es, yo sé que tú tienes tus compromisos, y yo también, pero, a Yandy Lobera, Yandy Lobera, que ha sido, ha sido, directiva, de Acroarte, ahí se ha unido, me pongo un saco, y una corbata, espérate, para mi derecha, y como la cocina, Orlando, cuando, una vez tú narraste, un jorrón hace dos años, de Eloy Jiménez, bueno, yo le voy a estar, se me pudo, a la derecha, perdí la conexión con ella, hubo, me parece que un periodista, un narrador, no sé si de Chicago, Chicago White Sox, que tuiteó esto, y esto se fue viral, prácticamente, que el tipo decía, yo no entiendo, nada de lo que él, está diciendo, pero yo lo que sé, que le está metiendo, sazón, tú, 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 tú dijiste dentro de ti, yo puedo narrar, donde sea, pasó eso, si mira, porque él es, él trabaja en NBC, es un tipo muy conocido, de Chicago, entonces, el tipo le pregunta, a la gente lo gigante, que, que, que quién era yo, oye, pero y ese tigre, quién es, ese tipo que narró ahí, quién es, y entonces, la gente lo gigante, le dice, no, 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 espérate, ese es el narrador de nosotros, ese culano, le ponen la cuenta mía, llegó también a New Jersey, está llegando mucha gente, que dispara la cosa, hay que tener cuidado, con la información, entonces, el tipo, yo le da mi cuenta, y el tipo le dice, pero que yo también quiero saber, después que le sabe mi nombre, yo, qué es lo que él dice, la narración, cómo, qué es lo que él dice, porque es un trabalengua, yo no entiendo, entonces, agradecer a Fabricio, que Fabricio le tradujo todo, y de hecho, se lo puso en inglés, y ahí fue que el tipo supo, qué era lo que yo decía, y esas cosas, entonces después, yo voy a puse a leer los comentarios, de la gente de Chicago, muchas cosas bonitas, la gente, incluso, él llegó a decir, el periodista de Chicago, y par de los, fanáticos de Estados Unidos, que escribieron, que era el mejor horror, que ellos habían escuchado narrar, en el año, entonces después, hubo uno, un grupo que se pasó de contento, y comenzaron a darle candela, al narrador de Chicago, Guayso, de allá, culano, aprende de ahí, entonces ahí yo metí, te de tu, porque un colega de allá, yo no sé quién es, entonces yo le estaba, claro, le estaba mandando fuego, parece que el tipo, como que duerme la gente allá, no sé cómo es, pero le estaba mandando fuego, en inglés, culano, corte la fila, mira, de pili corriente, sé que está ahí, tú, qué eres, yo me quité, y solté eso, porque chavales, tú sabes que todo, a mí chavales, ¿cuál es tu frase favorita, de la tuya, pelotero modelo, perdida con eso, con ella, le cayó la bola, ¿cuál es la tuya? En los personales, la mía, ¿eh? Se le cayó la bola, esa es la que más me gusta, mi niño. Y tú supieras que esa de, se le cayó la bola, eso nació, yo decía antes, normal, se le cayó la bola, la rango, nos valió un día, estamos con un 310, y no recuerdo, que hizo un error, creo que fue de los toros, o del escogido, no recuerdo, pero fue un errorcito sabroso, para nosotros, que va a ser el errorcito, él y yo, fuera del aire, estábamos ligando, oye, pero necesitamos esta carrerita, como sea, con un error, con un toque, una baña, y de repente, este vino un error, insisto, creo que fue por tercera, el tipo cogió, y no sabía para tirar, cuando tira primera, bota la bola, entonces cuando el tipo, hace ese pispelio, me emociono, y digo, bueno, el problema, se le cayó la bola, y de que el matrimiento, reacciona y se fríe, entonces yo decía, espérate, esto le voy a cambiar su hijo, y ahora yo lo voy a hacer, con ese gritico, lo voy a hacer, como si fuera un señor mayor, se le cayó la bola, de esa manera, con el gritado, y voy a hacer un bulto, con eso, y el asunto, de ahí para allá, ese año, casualmente, se hicieron, es el año que más errores se han hecho, se hicieron muchísimos errores, en la liga, la saga le hicieron 20 y pico, los gigantes, hicieron muchísimos errores, también, y entonces, yo lo dije mucho, ah, mira, you can put on the board, esa es la frase, del tipo de allá, de Chicago, el narrador, pero a mí, la que más me gusta, es perder la conexión con ella, cuando la saca el equipo, cuando la saca el equipo, esa es la que más me gusta, cuando yo narro un horror, el equipo mío, yo me quiero dar un beso, tú eres de los pocos narradores aquí, que narra para los, que narra para los dos equipos igual, o sea, tú le pones el mismo sazón igual, que le da emoción, en verdad, de los pocos que hay. Sí, porque la, yo aprendí, y eso me lo digo un tipo en la calle, eso me lo digo de ningún cronista, el tipo me dijo, mira, yo creo que ustedes, los narradores, yo mirándolo como falante, como dijo él, si ustedes se dejaran llevar el juego, o sea, de la emoción del juego, o la gente, la base llena, la adrenalina, a ustedes les salieron muchas cosas naturales, por ejemplo, la base llena, no importa que sea lo gigante, que sea otro, base llena, base llena, o juego de los pavos, tres a dos, y el ambiente, y tú en tu cabeza meterte, es una jugada en el momento, independientemente de quién tiene la base llena, porque el problema es que si tú te metes la cabeza, a no, espérate, la base llena la tiene el Licei, y si el Licei anota carrera aquí, vamos a perder, si tú te metes en la cabeza, tú no vas a sacar de aquí adentro, lo que tú, lo vas a hacer como un profesional, entonces, es como meterte en el momento, y tratar de meterte, en el fanático que uno tiene, porque nosotros fuimos fanáticos, en algún momento, de un equipo, y veíamos la pelota por televisión, entonces llega un punto, donde si tú te dejas llevar, de lo que está pasando, el tipo soltó un candelazo, no importa cómo se llame el tipo, de qué equipo sea, bueno, la línea de fulano, la ola pica, viene una, viene la otra, se le fue la ola, la tercera, 6 por 4, tú no haces tu asunto, y después de que tú detienes, ay mi madre, eres el otro equipo, te acaban, pero tú te tienes que montar, porque la gente, el fanático que tiene, no tiene la culpa, de que le tenga, por ejemplo, a mí me dijo un fanático, esa fracícula, oye, tú me tienes harto a mí, porque es que tú, tú, vas a los horrones de las águilas, y tú fueras de lucha, y yo, vea, acá yo te voy a hacer una pregunta, y le dije al tipo, ¿un restaurante? Le dije, ¿qué tú quieres? Si los gigantes dan un faunar, un horrón, si los gigantes no la sacan, ¿qué hago? Dice el tipo, también en verdad, son muertos los gigantes, tengo que echarle la culpa, a los gigantes, no a mí, yo tengo que narrar, si Dios horrón, si hay el horrón, si hay el horrón, yo tengo que narrar, el horrón de gelatino, la honraro, por favor, si hay gelatino, ¿tú sabes lo que yo le incomodaba, a los peloteros, a los gigantes principalmente? Ellos se enfocaban, y lo de ahí adentro, los clubbies, cuando yo los ponchaba a ellos, peloteros modelos, o yo decía, se los llevó ese usador, a los míos, porque yo decía, oye, este tipo no puede, no puede decir a nosotros, peloteros modelos, porque nosotros somos los gigantes, él tiene que decírselo al otro, y yo fue llamada, no, que eso no es, si usted es ponchoso cantado, usted es pelotero modelo, no importa como usted se llame, el equipo que usted juegue, porque ya pelotero modelo, es para todo el que se puede echar cantado, claro, yo tuve mi liguito allá, en San Francisco, con algunos jugadores, por ese tema, por la imparcialidad, como le dicen, sí, hay jugadores que no les gustaba, que le digan pelotero modelo, claro, si usted es ponchoso, dígame usted, del equipo, ¿qué se puede hacer? claro, que yo lo disfruto más, cuando él es seco, cuando él es cogido, cuando son los otros hijos, pero si el mío se ponchoso cantado, hay que agarrarlo a sí mismo, claro, mira, dice, dice Julio Santana, que tú en tu primer año, con los gigantes, fuiste campeón, fue ese ese fue tu primer año, sí, sí, en nuestro primer año, junto con Iván, con Natacha, tú sabías que hay una anécdota, muy bonita, cuando yo fui a la rada de prensa, en San Francisco, eh, ah, mira, Junior Pais, eh, Junior Pais, oye, por aquí se mete gente dura, ah, por lo mismo, tú y yo que mete gente dura, sí, porque tú no haces nada con un cuchumil gente, que no sean, no, no, es gente pesada, entonces, yo recuerdo que en la conferencia de prensa, allá en San Francisco, cuando nosotros veníamos, eh, de Santiago, bajando para acá, nos parábamos por ahí ya, qué sé yo, kilómetro 25, kilómetro 30, no recuerdo, Pedro y yo, y me dicen, Pedro, tú te imaginas, loco, que es de primer año, es que esta gente gana el campeonato, y después tú estás viendo loco, pero él paró la guardia, agua, nosotros nos parábamos, esa calle oscura, nos parábamos, porque vinimos de noche, haciendo coro con Matriyé, y dándole un trago allá con Matriyé, y, eh, y el tipo, eh, me salta con eso, yo, Pedro, ¿ustedes no bien? No, que clasifiquen ya, yo me conformo, porque es primer año, y dice, pero vea acá, papá, ustedes están en la tómbola, y no puede pasar, que los gigantes clasifiquen, y, y, y se haga un lío, y los gigantes terminen siendo campeones, nadie sabe, digo, también en el lado, tienen buen equipo, vamos pa'lante, vamos pa'lante, y después de nosotros, que los gigantes ganaron, nosotros fuimos a la celebración, que hay una foto ahí, que nosotros estamos juntos, nosotros nos paramos en el mismo sitio, después del campeonato, y dimos muchísimos gritos juntos nosotros, oye, pero Dios, si es grande, ¿cómo es posible? Dios, es verdad que Dios ya uno, porque solamente Dios, sabía, como nosotros, dijimos eso en broma, pero lo deseábamos también, queríamos, como porque para mí va a ser grande, y para esto, y va conmigo siempre, y va a ser grande, porque estaba hablando de un tipo que nunca había ganado, los gigantes no habían ganado, por eso, cuando, cuando yo me vi en ese momento tan difícil, de ver a Pedro, en aquel día que él fallece, que yo tengo que verlo en el piso, tengo que levantarlo, y todas esas cosas, yo te puedo decir, Ángel, que ese día, lo único que yo pensaba, era Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo tú describes a un tipo, con tantas cosas en su cabeza, con tantos proyectos, en el piso, ¿cómo tú lo levantas? Y, y yo incluso a veces, cuando estoy solo, pienso mucho, que quizás en algún momento, yo fui justo, en ese instante, porque yo, al principio, lo que mi primera reacción, fue incomodidad, pues yo decía, oye, párate, párate de ahí, vamos arriba, nosotros tenemos cosas juntos, tú me vas a dejar solo, en esta vaina, vamos allá, porque yo no tenía idea, de cuál era la gravedad del tema, para que era, eh, normal, que te pase, un tipo joven, de, de un ataque, cualquier cosa, uno entiende que se puede levantar, en algún momento, y, y ya cuando llegue ese momento, que ya yo me doy cuenta, que no había nada que hacer, y esas cosas, eh, yo no creo que exista, eh, un dolor, más grande, que ese, de tuve a una gente, con tantos proyectos, con tantas ideas, eh, con tantas cosas, en el piso, sin poder levantarlo, sin tu poder, eh, hacer algo, para que esa persona, se quede, tú me entiendes, y esa impotencia, te pasa, te va a pasar año, y año, y año, sin tu poder, sin tu poder, sacar eso de ti, porque tú dices, hay gente que te da cuenta, hay gente que me dice, que no cree en Dios, no lo respeta, pero óyeme, eh, cuando tú te ves esos momentos de impotencia, que tú dices, oye, uno tiene que creer, en algo, más grande, que nosotros, que decide, cuándo tú te vas, que no yo me voy a ir, porque, eh, yo te soy sincero, eh, eso es una de las cosas, que yo más veces, me he preguntado en mi vida, cada vez que me levanto, oye, ¿por qué ese tipo, tenía que morirse ahora, mano? Un tipo, cojo ese, y yo sé que a mucha gente, que le ha pasado, que ha perdido un familiar, que ha perdido un ser querido, eh, porque una cosa, cuando tú te enfermas, cuando se enferma la persona, cuando dura un mencoma, bueno, fulano está en la verdad, eh, pero una gente sana, madre, bien, gozada, y de un instante a otro, te dicen, fulano ya, fulano murió, eso es una cosa, eh, inexplicable, y que, son cosas las que tú no te recuperas nunca, pasa el tiempo, y tú sigue, 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 y en un círculo, tú crees que ya tú estás libre, y un día tú vienes, te sientas, y viene un tipo y dice algo, oye una canción, y de repente tú te das cuenta, que tú estás dando gritos, mi hermano, y eso prometa, ¿qué fue?